Hoy es un día difícil y duro para mí. Por primera vez vamos a intentar soltar a Geisha en una playa, porque sabemos que le gusta correr en la playa. El problema es que me da a mí mucho terror. Todo el que tiene algo entenderá que soltarlo, ¿no? Pero bueno, en invierno es más fácil. Hemos elegido una cala para que esté hondo la zona de la playa y no vaya hacia la calle, hacia la pista. Y vamos a ver qué hace, ¿no, Geisha? A ver si te gusta correr aquí. Hoy no hay nadie. Esta es la cala que hemos elegido para hacer nuestro experimento. Vamos para abajo. Geisha, ven. La razón por la que antes no la habíamos traído desde que la adoptamos es porque obviamente le cambiamos el nombre y todavía no se memorizaba su nuevo nombre. Entonces tampoco yo me fío mucho de sacarla. Si cuando la voy a llamar no me va a hacer caso. Baja Geisha. Pero bueno, ya tiene un par de años con nosotros. Ya debe estar esto más que aprendido. Y bueno, por si acaso he traído los papeles del perro. De la galga. Por si la policía me dice algo. Esperemos que no, tampoco. Oye, Geisha, por ahí no puedo bajar. A ver, a ver. Opa. Espera, chica. Ya. No hay nadie. Por aquí. Quiere observarlo todo primero. Ven, por acá se baja por la escalera. Está tranquila la playa. Miren, no hay nadie. El único peligro sería que suba estas escaleras. ¿No? La ciudad está para allá. Ay, para allá arriba. Quiere correr, ¿eh? ¿La suelto o no la suelto? ¿Ustedes qué dicen? Si le gusta. ¿A qué galgo no le gusta el mar? Miren, miren. ¡Ah! Me voy a animar. Me voy a animar. Ahí vamos. Geisha. Por favor, que se mueva los dedos. Que no tenga que recogerla en la policía o en otra ciudad cuando corra. Ay, voy a rezar. Qué nervios. Uy, topi. ¡Wow! Claro que le encanta. Miren. ¡A la Geisha! ¡Uh! Tiene mucho parque. Bueno, mucho espacio. ¡Hola, bebita! ¡Qué feliz está! Ha sido una excelente decisión, pero la verdad es que lo he pensado 20 veces. ¡Oye! ¿Dónde estás, mi amor? ¡No! ¡No! ¡Qué ya! ¡Qué ya! ¡Qué ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ven! Vamos a acercarnos al agua. El mar también está hoy tranquilo porque estos días hubo viento y así tampoco era seguro traerla. ¿No? La policía no deja que uno se acerque a esta zona porque el nivel del agua sube mucho, la marea. Pero ahora está perfecto. Pero ahora está perfecto. Lo prohibirán, pero definitivamente. ¡Qué ya! ¡Vamos! ¡Sal de acá! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Vamos! 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 ¡A disfrutar, baby! ¡Vamos! 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 ¡Ya se cansó! ¡Dura menos que en el parque! Sí tengo que vigilar las escaleras porque ha querido subir por una. Pero felizmente me ha hecho caso y ha regresado. ¿Verdad, hija? ¿Te ha gustado la playa, mi amor? ¿Te ha gustado? Yo feliz de que haya vuelto. Ya me volvió el alma al cuerpo. ¡Qué nervios! Se van tan... En un segundo están en el otro extremo. Pero está feliz. Así que ya tenemos un nuevo lugar para venir a correr. Pero a esta playa, a una abierta así al lado de la calle, no me atrevo todavía. Ok, ya despídete. ¡Despídete, bebita! ¡Hola! Sí, eh! ¡Gracias! Gracias.